Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres más de los alamitos Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Frank De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida, la gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos, que no se podía creer El juez para decidirla Pasaron unos minutos y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto, les ganó el número tres El alazán de la sierra El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo, ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Que sorpresa les va a dar Las carreras del cuarenta Yo se las voy a contar Don Pido Guillén, él sabe Cómo tiene que cuidar Unas manitas boludas Y un carácter especial Diana y el Cristiano Alcuaco Lo comenzaron a ver Y a pedía que los corrieran Se les notaba un poder Cuando... Un sonrisa, Pechito, de eso es todo ¡Vámonos! El que no nos quería pagar Tenía nada para que nos pagaran El que... El que... El que... El que... El que... Dicen los que se asomaron Que su madre... ¡Baja! ¡Ahora! ¡Si aquí entra, ya hay una pista! Y esta aquí... El que se asomaron ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Rayo, vime, 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 vime. Rayo, vime, vime. Ahí viene. Bueno. Bueno, para que vean como viene. Que viene. Viene para la hora. Está encerrado de cuadro. Este cuadro está en cuatro. Esta carrera va en cincuenta, cien, y ciento cincuenta horas. Para que vean como está jugando. Cubuen los cincuenta, cien, y Ciento, cincuenta van. Así se seg 많은. Cincuenta, cien, y Ciento, cincuenta van. Seeeentai, pero Pállos en wast. Ufra, 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 ufra. A ver. A ver, cariño. Los cariño, señor. Senta, espero Pala Dora. I'm a hodaŒnw. C Dynasty. Salimos, salimos, gente. Salimos, 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 salimos. 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 Salimos, salimos.